Nosotros vamos a visitarlo ahora ante el sorteo. Viaja la delegación con cuatro días de anticipación al sorteo para ir a visitarlo, ver cómo continúan las obras, pero tenemos plena confianza que van a estar de la mejor manera y que va a poder estar a la altura de las necesidades que tiene nuestra selección. Para estar en la selección argentina tienen que estar los mejores. Tenemos los mejores jugadores del mundo, este cuerpo técnico para nosotros es el mejor del mundo y sin duda que ojalá que nos vaya de la mejor manera, me parece que es una necesidad de todos. Me parece que este equipo va a dar mucho que hablar y sin duda tenemos muchísima fe. Lo siento porque este grupo creo que está en el momento justo de madurez. Me parece que ha demostrado ante Ecuador algo que por ahí muchos se reclamaban o le reclamaban a este grupo de que en la adversidad pudiera superarla. Y por sobre todas las cosas, por lo que te decía, se ha convertido en un grupo fuerte mentalmente y me parece que para conseguir objetivos es la parte principal. Y ya tenemos definidas las fechas casi seguras después del primero en las cuales vamos a viajar, donde vamos a hacer el partido de despedida, donde vamos a hacer la base antes de ir al Mundial que también es importante, que va a ser en Barcelona. ¿Está confirmado esto que va a ser Barcelona? Sí, sí, está confirmado. Tenemos que terminar de definir la fecha nada más. Para salir campeón del mundo hay que ganarla todo. Yo creo que nosotros tenemos que tener incorporado en la mentalidad como la tenemos nosotros los dirigentes, los jugadores, sin duda que uno siempre piensa que hay equipos más accesibles que otros, pero fíjate lo que es la eliminatoria. Hoy tenés un Mundial sin Holanda, sin Italia, sin el último bicampeón de América como Chile. Esto de los sorteos de la zona de la muerte, ¿o no? Para salir campeón del mundo hay que ganarla todo.